Hola gente querida, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy quería traerles de un nuevo vídeo una reseña de el libro que yo había prometido que iba a reseñar La belleza tiene su ciencia de Florencia Cervera. Sí, llegó el día de reseñar este gran libro que lo tengo marcado por un millón de cosas porque realmente está muy lindo. Y nada, esta es una colección llamada Ciencia que Ladra que justamente se especializa en contar varias cosas de la ciencia pero con un vocabulario entendible, no cayendo mucho en tecnicismos, ideal. Yo tengo varios libros más de esta colección. Es una colección dentro de todo económica. Este libro ahora está a 400 pesos, yo lo compré a 220. Hace ya, creo que dos años. Perdón, tardé mucho en hacer esta review, pero bueno. Ni importa. Así que, bueno. Básicamente, este libro trata de mitos y verdades sobre los cosméticos, el cuidado de la piel y el cabello. Obviamente, no les voy a estar contando específicamente leerles el libro. No, porque me gustaría que lo compren. Realmente es un libro muy lindo, muy lindo, muy útil también. No les digo. Tengo todo esto marcado. Pero sí les puedo decir más o menos qué es lo que contiene. Tenemos. A ver. Hay de todo acá. Posta. Y lo que me gusta mucho es que esta mujer... En un momento me decían que esta chica era mi hermana perdida. No lo sé. Lo único que sé es que yo este libro lo leí cuando no era profesional y, nada, me gustó ver que no estaba informando cualquier mierda. Yo. Así que, nada. ¡Yupi! Pero bueno, tenemos todo. A ver. Claro. Lo que pasa es que el índice es buenísimo porque tienen como títulos muy graciosos que no sé muy bien cómo puedo describirlos. Pero... Nada. Hay de todo. Obviamente un poco de la historia de la belleza. Cosmética en tiempos de guerra. O, por ejemplo, bueno, este... Manda los títulos. Moviendo las cabezas, arreglos y desarreglos en la melena. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Nada. Habla mucho también sobre la alimentación. ¿Qué es lo que...? Habla sobre el nuevo Poo. También. Muy bueno. La culpa era del agua. No, 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 no. Mi barba tiene tres pelos. No. Estos te lo son de son pilantes. Pero realmente... A ver. Saliendo de eso, el libro tiene un muy buen contenido que realmente es entendible. Así que eso está buenísimo. También, claro, te explican, por ejemplo, la piel por dentro y por fuera. Te explican bien de capa a capa los radicales libres. ¿Por qué el bronceado es peligroso? ¿Por qué el bronceado es peligroso? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también te habla de los cosméticos, de las emulsiones, lo que es la falta de humedad. Ah, también habla de mascarillas caseras. Pero obviamente no para hacerlas, sino para no recorrerlas. Obvio. No, es buenísimo. Con la lupa en la etiqueta también se habla un poco de las etiquetas. ¿Qué más? A ver. Hay un montón. Antioxidantes. Bueno, también te habla sobre los ingredientes más clasivos, como el ácido diagrónico, colágeno, elastina, ADN, células madre, baba de caracol. Obvio. Vamos a hablar de eso. También habla de maquillaje. Sobre los tatuajes. ¿Qué más? Nada. Hay de todo. Hay de todo. Como les digo, realmente me parece que, a ver, no es un libro muy largo. Realmente se hace muy fácil leerlo y eso me parece un éxito. Porque la idea es que ustedes también puedan comprender un poco más sobre todo lo que es el mundo del cuidado de la piel con un vocabulario que realmente sea fácil de entender. Por eso yo también trato de evitar los tecnicismos y tratar de explicar lo mejor posible para que ustedes lo entiendan y lo apliquen en sus vidas. Y creo que este libro hace también lo mismo, solo que con muchos más temas, obvio. Nada, esto es final. Pero igualmente yo les voy a aprovechar para leer lo que dice acá para que más o menos ustedes tengan una idea. Por ejemplo. ¿Qué hay en la belleza y por qué nos importa tanto? Desde tiempos inmemoriales, los humanos han acudido a tinturas, pócimas, filtros y unos altilugios para ser mirados y admirados. Oh, sí. Los egipcios, por ejemplo, alineaban sus párpados con col y las mujeres usaban sombras verdes y azules, coloretes en las mejillas y carmín y un rojo intenso en los labios. De ese modo, no solo cautivaban a sus medias naranjas, también tenían la protección de los dioses. Sin saberlo, estaban desarrollando conocimiento científico y tecnológico. El comienzo. No es extrañar entonces que hoy dediquemos tanto tiempo y esfuerzo a que nuestra piel luzca tersa y suave, a regalzar con maquillaje, ojos y labios, a enrular o alzar el cabello y que la belleza, o más bien su búsqueda, haya generado una industria que mueve millones. Esto es verdad. Y que también contamina. Esto también es verdad. Pero bueno, vamos a verlo. Floresta Cervera incursiona en el glamoroso mundo de los cosméticos y los tratamientos de belleza para revelar sus secretos científicos mejor guardados. Oh, sí. Antioxidantes para combatir los radicales libres, colágeno, elastina, ácido neurónico, cremas anti-age. ¿Cómo podemos creer que las arrugas van a desaparecer en 15 días? Esto es todo. Estas chicas somos todos. Somos todos los de la Pum Legión, te juro. En este libro nuestra autora revela mitos y verdades sobre el mundo de la belleza y aunque lamenta comunicarnos que no hay cambios mágicos, nos cuenta cuáles son los aportes de la ciencia para vernos bien y saludables y arrancar suspiros en el próximo congreso de astrofísica, en la reunión de consorcio o en unas citas ciegas. Nada. Me encanta cómo hablan de todo esto. Es tremendo. Es tremendo. Y además, miren lo que es también la etapa, el antes, perdón, el antes y el después. Es la ironía y el sarcasmo en toda esta etapa. Nada. Gente, la verdad, 400 pesos por un libro que realmente tiene como un montón de info es buenísimo. Realmente. Nada. Yo creo que mucho más no tengo para decir. Yo realmente se lo súper recomiendo. Lo pueden encontrar en Cúspide, lo pueden encontrar en casi cualquier librería. Es de la editorial Siglo XXI. Siglo XXI. Así que, nada. Creo que no queda mucho más para decir. La verdad, lo amé. Lo amé. Ah, casi me olvido. Lo que sí creo que le faltó a este libro fue un capítulo de Protección Solar. Es la única cosa que le faltó y yo me quedé con ganas de más. Dijeron acá mismo que está en otro libro, pero yo tampoco quiero estar comprando otro libro solamente por un capítulo de Protección Solar. Nada. Me hubiera gustado ver algo acá. Pero bueno, le digo también que quizás todavía en el Protección Solar no es que es tanto u es belleza, sino que es más bien salud. Pero bueno, igualmente me parece que es un libro súper, súper lindo y muy útil. Así que nada, se los recomiendo. Y bueno, gente, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran saber sobre este hermoso libro, me lo dejan en los comentarios. ¿Sí? Nos vemos. Les mando un beso grande. Y nos estamos viendo, como siempre. Chao, chao. Chao.